Música Muy buenas a todo el mundo, tropa Bueno, hoy os vengo a presentar algo que Sobrante no lo habréis visto nunca De hecho, por menos, no lo he visto en ningún canal Tampoco he podido buscar mucha información al respecto Bueno, es algo que me regalaron Y bueno, la verdad es que por un lado es extraño y tal Pero por otro lado, para una EDC es perfecto, ¿de acuerdo? ¿Y qué es? Pues bueno, es esto aquí Y os preguntaréis, ¿qué coño es esto? Bueno, pues como veis, ¿qué podéis deducir de eso? Pues no, no es lo que parece Ahora lo voy a sacar y lo veréis Viene también con esta bolsita Y es nada más y nada menos que esto Y os preguntaréis, ¿qué es eso? Bueno, pues esto aquí donde lo veis Es para poder... Es como un bolígrafo Pero es que no se gasta la vida Y lo puedes utilizar en cualquier tipo de condición Ya sea lluvia, incluso bajo el agua, donde sea Es como una calza de carbono Pero como de tusteno, no sé No me acuerdo ya ni de qué material Aquí pone algo de carbono o algo así Bueno, no sé Pero os aseguro Que está muy, pero que muy bien Y encima, fijaos, qué chiquitín Qué chiquitín Y esto Es metálico O sea, ya os digo Esto es lo que pinta principalmente la calza Y no se desgasta Esa es otra de las cosas ¿De acuerdo? O sea, ya os digo Era algo Como os digo Es algo que no es común de ver De hecho, ya os digo Que yo nunca lo haya visto Esto es un regalo que me hicieron Y fijaos Qué curioso ¿De acuerdo? Y bueno Y con esto os coloque En una libretita también Pues, por ejemplo Te puedes comprar esas libretas Que hay especiales para tormentas Y demás Y junto con esta Fijaos qué bien Y encima esto lo puedes llevar Ya os digo En una DC Fijaos Qué chiquitín En esas cajitas que tenéis Para DC pequeñas Pues ahí perfecto Incluso con una navajita De estas Victorino chiquitinas También O sea Fijaos qué bien ¿De acuerdo? Y con esto pues Podéis pintar Y demás ¿Vale? O sea, bueno Escribir principalmente Así que nada Y ahora os digo Espero que os haya gustado Esta curiosidad Ya que de vez en cuando Me gusta traer cosas Curiosas Que bueno Que veo Que me regalan Y demás Y bueno Y espero que Os haya gustado Y como os digo Esto para una DC Perfecto ¿Vale? Os voy a poner De tal forma Por todas las caras Por si queréis Buscar algo de información Porque para buscar información Bueno No tenéis más que Más que buscar Pues bueno Un poquito Pues por todo Lo que pone en la caja Le dais a esto Para el vídeo Si queréis Y lo podéis ver ¿De acuerdo? Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Le dais un buen like Me dejáis un buen comentario Darle a compartir En vuestras redes sociales Suscribiros Si no estáis suscritos Darle a la campaña Que es muy importante Para que os lleguen Las notificaciones Y de momento Esto es todo ¿De acuerdo? Tropa Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal!